Hola todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo de Run Simulator y para hoy, pues para hoy se viene un día complicado porque acordaros como terminamos hace un par de días que si, que lo que tenemos como vehículo es un tractor ahí, mal aparcado, que mira el remolque lo tiene quitado pero tenemos que llevarnos este tractor e intentar traer cargadas otras cosas intentar traer cargadas otras cosas, por lo menos un remolque o traernos la pick up con el mi... con el... no se, no se, no se, no se lo que vamos a hacer porque yo quería hacer lo de la cabaña pintura, ya lo sabíais y creo que vuelve a no dar tiempo a ver como está esto de comida al día de hoy, al 25 otra vez, mira un poquito más que otros días pero un poquito más, eh y mira que matamos cabras y matamos cerdos, pero es que mira toda la de ellos que hay que ir haciendo ahí otra vez y comen como cerdos estos cerdos, nunca mejor dicho eh, las vacas, las vacas no les hace falta por lo que veo podría estar dos días sin darle sin comer mirad, 179 que han sido, pues nada, 20 dólares o sea, es que no es ni dinero alimentar a los animales es que no es ni dinero pues nos vamos con el tractor que lo tendría que cargar a tope de gasolina va, ya la vuelta porque si veo que tal cojo solo un remolque cojo un cacharro, lo dejo allí intento traerme la pick up con el remolque de las cajas de nevera, yo que se no sé, ahora voy a ver como la lío e intento hacer otra cosita por cierto, no oigo nada del tractor ahí, tengo yo el volumen muy bajo si, ya empiezo se escucha bajísimo el tractor pero una locura debajo al arrancar y tal, ahí sí que se oye vale, la pick up la tenemos allá afuera dentro tenemos el cochecito tenemos esta, bueno, bueno, bueno creo que la otra vez dije lo mismo en plan, por eso lo voy a plantar, maíz o trigo o lo que fuera que fuese no andará por aquí todavía el digo, el oso empanado de la vida vale, pues tenemos que llevarnos todo esto con el tractor también ¿queréis que hoy me permitirá subir el tractor? sin que se ponga todo tonto porque si no me llevo solo uno de estos cargamos este mismo y ya está luego ya vendrá por el resto mira, vamos a dejar el tractor allá afuera para llevarnos, porque hay que llevárnoslo sí o sí hostia, así voló lo único que quiero probar es esto ponte aquí un segundito porque el tractor va ahí cargado pero puedo probar vamos a hacer pruebas otra vez que nos arreglen no, depende cómo suba el tractor hago o no hago ya pongo esto aquí así en línea recta para irnos, vale voy a ver solo el tractor sin remolque ni nada a ver cómo sube si veo que empieza a dar botes por todos los lados mira el ciervo cuidado ciervo que suele haber un lobo un oso por aquí cerca mierda bien empiezo ya a subir bien es que justo se ha encendido el whatsapp hoy parece que no se bajan las dos ruedas a ver ojo parece ser que desde aquí si nos está dejando dejadme que lo vea yo esto que listo soy pues me está dejando llevarlo bien va algo bajo porque lleva peso pero bien pues lo voy a intentar con remolque y todo pues no sé por qué subo el otro día si es que yo ya había traído el tractor montado en el remolque ese venga voy a intentar lo dicho meterlo con remolque y todo a ver si puedo hacerlo ponte tú un poquito para adelante un poquito para atrás si es que la marcha atrás le cuesta más al tractor engancha eso bien ahí está por encima muy bien tú sí que sabes un poquito para atrás es verdad que para atrás no va con remolque pues a ver cómo lo hacemos no es que no lo voy a poder hacer bien ahora si vas para atrás depende cómo le dé el punto ahora si depende cómo le dé el punto bien vale esto queda cerrado se rompió creo que ya se rompió al cerrar la puerta ahora lo vemos voy a intentar llevarlo de momento lo arrastra que el otro día no podíamos ni arrastrarlo de momento lo arrastra pero para que no veo nada voy a poner vista en primera persona eso es porque no veo nada lo que voy a hacer también es ir por la carretera para no pillar baches en el suelo ya que llevamos carrerilla espero que el remolque siga ahí detrás espero que siga detrás con el tractor y todo yo lo espero lo que ocurra ya después es preguntarle a otro por ahora parece que va rápido y todo es que me bajo otra vez el tractor como vea que tal me lo bajo para coger otro remolque y dejarlo allí ahí estamos bueno pues llegaremos hemos llegado frena el tractor sigue ahí arriba sigue ahí arriba vale ahora quiero bajarte te vas a portar bien y te vas a bajar de una no y si hago esto toma esto mi tractor mi tractor espérate que el cochecito nos ha desbogado la pick up nos ha desbogado pues al final tardo más ¿dónde está mi tractor? mira lo para allá ha ido toma por culo como la heliaba en un segundo tú que está el tractor que ya no sabe que hacer con su vida venga 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 montate en él vamos a meterlo ahí adentro en el rancho dejamos este remolque al lado del otro y nos venimos es que no sé si llevarme o no llevarme el tractor o ir solo a por el cochecito porque tenemos allí también el cochecito hay que coger el remolque del cochecito a mayores voy a dejar el tractor este y ya otro día vamos a por estas cosas que ya hemos perdido media mañana solo para esto nos cogemos el tractor y nos damos un par de paseos de tractor o algo así por el estilo venga pues este por medio despacito despacito ahí está otro remolque aparcado es que tendría que llevarme el tractor ¿verdad? tendría que intentar llevarme el tractor si vemos que da problema la dejo aparcado y si no me voy con el cochecito solo pues ya está decidido nos llevamos el tractor la cuestión es que para meterlo sí que voy a poder creo yo ahora lo vemos ahí despacito y de una perfecto ponemos el freno de mano bajamos cierro aquí y me voy a poder traer otro remolque más pues a eso nos hemos dedicado el día de hoy venga arranca hay que buscar carretera aquí hay carretera despacito despacito ahí y nos vamos a por otro remolque de tractor pensar que no estamos haciendo el viaje con la pick up al final al final nos hacemos el viaje con la pick up que otra cosa que podría hacer es un poco de trampas y subir los remolques y bajar el tractor son dos remolques otros los que quedan intentar meterlo marcha atrás alguna cosa así ve frenando ve frenando loco ve frenando que la lías a ver hay eso cerca para no atropellarle más que nada que soy buena gente despacito que es que la entrada de este sitio la han dejado malísima vale pues ahora mira a ver cómo doy la vuelta bajamos a ver cochecito voy a llevarme el cochecito porque hemos dicho cochecito estos remolques no me coge ninguno de ellos lo voy a intentar una vez más le estoy dando a la C y ni pa dios mira se ha venido para acá el ciervo ni pa dios vale pues el cochecito es para llevárnoslo voy a dejar en algún sitio donde no moleste por ahí en una esquinita de momento por ejemplo lo voy a llevar en la pick up la cosa es bajar el tractor y subir dos remolques en vez de solo uno eso va a ser lo difícil a ver supuestamente los remolques que quedan son menos pesados supuestamente el chiquinino ese que hay ahí a la derecha y este otro a ver cómo cojo esto si bien empezamos bien empezamos a ver esto aquí le damos marcha atrás no para atrás es para otro lado gracias juego ahí se enganchó ahora hay que salir e intentar meter esto en el remolque de la pick up para que nos riamos fuertemente todos la cosa es podré meterlo en marcha atrás porque este parece como que no le pom y cómo se activa anda mira si se activa vale ahora voy a intentar meterlo en marcha atrás en esta otra dirección hostias como se gira tú pues nada para adelante tiene que ser para adelante sí o sí y cómo hago para sacarlo o sea para poder llevarme los dos quiero decir si cojo carrilla con el tractor me salgo para adelante no para atrás ya no va ya lo terminé de atascar vale freno en mano bájate cierra la tapadera el remolque va ahí bien el remolque va ahí bien así que nos vamos a llevar los remolques pues al final el capítulo es de llevarse remolques no tenía yo pensado eso pero al final ha tocado para ver para dar la vuelta chavales va a ser divertido dar la vuelta con este pedazo de trasto bueno 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 quiero ver cámara cámara era en la C no en la M tampoco cuál era no me acuerdo se me ha soltado el remolque se me ha soltado el remolque que es lo verde que estaba viendo ah el tractor que se ha quedado para aquí pillado él espérate que esto lo arreglamos soltamos el remolque bien arranca el tractor que al final sí que nos llevamos los dos remolques que al final sí que nos llevamos los dos remolques haciendo trampas pero no los llevamos vale tú quítate para acá donde no estorbes cógete ese remolque y aparta que vamos a intentar maniobrar ahora con el otro bicho no sé con qué se habrá enganchado no me lo he perdido yo estaba adentro como vosotros un poquito más para atrás ahí está enganchado y nos apartamos joder con el ciervo qué pesado tú quita esto por aquí y vamos a la pick up voy a intentar hacerlos de fuera pero en la vista V de vista que no me acordaba en qué botón era no, le estoy dando a la C y no me lo engancha aquí ahí sí me lo ha enganchado bueno, bueno, bueno pero se ha quedado medio colocado a ver si puedo salir de aquí a ver si puedo salir de aquí sin que se desenganche otra vez e intentando que el remolque ese se mantenga adentro mierda de ciervo me está dando problemas tú el ciervo esto lo colocamos aquí para salir ahora pero te vas de una me está molestando de verdad me está molestando y mucho ahora se va a chocar porque quiere salir y no va a poder y nos va a dar la turrita la turrita a ver cómo maniobrar ya esto que eso es otra no puedo maniobrar esto es un pedazo trasto de la leche es un pedazo trasto de la leche mira lo que os decía va a estar ahí el ciervo molestando más que otra cosa Dios mío qué agonía de animales a veces qué agonía de animales ahí y para adelante y para atrás y para adelante y un poquito y otro poquito espérate porque ahora tenemos que subirnos ahí de morros y empujar ese otro remolque de color gris así que nos vamos hasta el final porque vamos a ir con carrerilla mira lo que pesa el ciervo que no lo subo que no lo subo no, no lo subo no, no lo subo pero ahora ni para adelante ni para atrás vale vamos a mover el coche el apicups a ver que se mantiene ahí arriba se mantiene todo espérate que me lo llevo todo espérate que me lo llevo todo ahí en en esta en esta cadena de remolques unos pegados a otros que no se desenganche no estoy viendo por delante leches vale despacito que sigan ahí todos enganchados que sigan ahí todos enganchados mierda el tractor que siga ahí que siga ahí enganchado que siga ahí enganchado le puse el freno de mano entonces habéis visto que carril de cosas llevamos mirad lo que acaba de salir mira que pesa el ciervo mira que puto pesado no tendrá campo para correr que tiene que estar aquí alrededor del cochecito nuestro estar mirando a ver y sigue aquí no sigue como nos vuelva a seguir me bajo recargo el revólver y lo mato que vamos aquí haciendo experimentos muy raros y nos van saliendo además y nos van saliendo por lo que sea de momento no parece que perdamos velocidad ni nada a ver que mire yo para atrás de vez en cuando si si ahí sigue todo voy a hacer la curva y todo voy a hacer la curva y todo por no perder el tractor de ahí detrás despacito despacito dije que este capítulo no iba a ser para esto pero ya habéis visto que nos ha salido que tenemos ya el tractor aquí al lado nos queda bajar todo esto e irnos a por a por el cochecito vamos a por el cochecito que le cogemos a su remolque y lo llevamos aquí todo en la pick up y al día de hoy al final si que transportamos todo al final si que me ha molado esto del bueno los ciervos y las ciervas que pesados son nos ha tocado el capítulo de los animales pesados como no mato ninguno pues están todos vivos vamos tira pick up que tu puedes tira tira estos son los chetos he tirado de chetos y me he enganchado el remolque ese ahí así que es gracioso hay que decirlo es gracioso a ver frena 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 ahora despacito 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 tengo que dejar todos estos remolques en algún y colocarlos todos de alguna manera a ver como lo hago el tractor donde me lo he dejado en que momento lo he perdido no lo se montate vacia esto bájate otra vez muévete este pum para que se atraviese el otro lo volvemos a hacer una vez más no se termina de atravesar venga ya hombre que no que os desjuntéis y si se lo hago a este otro un poquito para afuera otra vez venga que tu puedes y si mientras está en el aire se lo hago a este otro ay casi pasa adiós encantado mucho gusto cuando ustedes quieran mira matamos a los cerdos pero se han desenganchado uno del otro que es lo que queríamos ahora ya pudiera por el cochecito que es el que nos queda porque el tractor tiene que haber quedado muy cerca no se donde se habrá enganchado pero se ha quedado muy muy cerca estará por ahí cerca en la puerta seguro además sin saberlo vale hay que agarrar esto ya no van juntos ¿verdad? ya está cada uno por su lado como tiene que ser no 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 te vayas otra vez al carajo que ya te cojo ya te agarro ya te engancho marcha atrás un poquitito ahí estamos ahí estamos mira el tractor lo veo ya desde aquí está ahí donde los palos de la entrada vamos a por el cochecito y estamos y estamos ahí ha quedado en la puerta pues no ha quedado tan mal pudiese haber quedado mucho peor a ver vente conmigo anda casi ya en el último momento en el que ha petado así que hostias hostias se va para todos los lados la virgen y tenemos que hablar con este trasto no veo yo mucha no le veo yo mucha salida al trasto ese pues al final lo he dicho en este capítulo recogemos otras cosas pero queda todo hecho que queríamos que quedase todo hecho y que voy a hacer pues mañana daros otro capítulo mañana sabroso que sabéis que los sábados no suelo traer contenido más que lo que grabo así semanalmente no solemos tener ni ranch ni ring wall ni nada por el estilo bueno pues para esta semana si esta semana el sábado he decidido grabar otro capítulo de ranch ya que os he traído también más de vuestros comentarios pues he dicho lo voy a compensar un lobo lo voy a compensar con un poquito de ranch esa ha sido mi mi decisión que eso os parece mira para ir el ciervo pesado que pesado es a ver voy a dar la vuelta entera aquí para poner el remolque preparado para montar el cochecito ahí estamos y voy a entrar por aquí no vaya a ser que aparezca un lobo de la nada que me ha parecido oír un lobo hostia el ciervo que susto me ha dado tu estaba hablando del lobo y ha aparecido de repente el ciervo me ha asustado es lo que hay vale cochecito que nos vamos ese cochecito ahí si que va a subir de una ahí lo tenemos de una míralo sin buguear nada grande y nos montamos brum vamos a poner el remolque el cochecito lo vamos a bajar el cochecito y vamos a montar el cochecito con remolque aquí que es un poco locura lo es lo es pero además de que va a salir es lo que tocaba podré subir por aquí no creo con este remolque lo voy a intentar he podido como ha volado he podido vale lo dicho bajamos esta rampa bajamos esta rampa me monto en el cochecito arrancamos vamos a coger el remolque de neveras porque luego no creéis que estaba muy lejos está al otro lado de la carretera míralo para que nos vea vamos a coger el remolque y todo esto lo vamos a subir a la pick up vámonos 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 uy que nos ha enganchado casi parece como que tuviese en la rueda un tornillo salido no debe haber sido por la velocidad bum 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 estamos arriba freno de mano bájate podemos cerrar esto no deberíamos pero voy a cerrar por si acaso vale no ha empujado demasiado el cochecito que hemos llevado todo ya al rancho que hemos llevado ya todo al rancho no me lo creo pero me quiere dejar usted pasar no ve que voy yo cargado aquí por todo el medio que tengo prioridad mierda le quería dar a la V y le da a la C ahora la cosa es ¿llevo enganchado esto? no, no me lo ha enganchado ahora se lo ha enganchado V ahora nos ponemos camino para arriba otro ciervo y otro ciervo y el día que salgamos de caza llenamos neveras con la caza el día que salgamos de caza llenamos neveras os lo digo yo esto os lo digo yo pues a lo mejor nos da tiempo a hacer la casa de pintura y no hacerla no por lo menos a dejarla preparada la casa de pintura como suena eso mira todos los corazoncitos que hay ahí la casa que quiero dejar para guardar pintura que dije de apretar ahí un poquito más la zona o algo así pero ya iremos viendo otro remolque desenganchado y la pick up nos la llevamos hasta aquí anda no tenemos remolques y cosas ahora otra vez voy a bajar y voy a dejar esto preparado porque va a ser un cacho almacén no es más puedo quitar esto ponerlo aquí esto ponerlo aquí de momento esto mandarlo al carajo y al carajo sacar otra vez esto cimientos lo podemos pegar incluso a esta otra son dos edificios distintos sin separación entre ellos pero va a aparecer uno solo uy me ha gustado esa idea ahora un montón y además esto no queda tampoco tan allá esto lo puedo poner aquí este otro lo voy a poner aquí haciendo esquina con la casa y esto es un paso de gente mirad para que pase la gente por aquí porque había dicho que iba a poner por aquí otra puerta ¿no? pues aquí le ponemos puerta entonces eh pared con puerta aquí una puerta puede ser la puerta de los dos lados porque no queda muy mal para recargarlo o hay el vehículo o lo que sea así que me parece bien ventana ventana les voy a poner como son tres solo una aquí y otra del otro lado ¿no? ahí y el resto paredes normales pared normal que es lo que estamos al principio una ahí una ahí una aquí y una aquí y todo esto es para guardar pintura con puerta normal no, no quiero con puerta normal quiero esta quiero esta me gusta más me apetece más y esta puerta es esta correcto esto lo podemos agrandar un poquito más a lo mejor hasta aquí más así más así que yo creo que aquí vamos a necesitar un poquito más de espacio al abrir las puertas o podemos entrar directamente aquí a cogerlo espérate vale tú esta se viene aquí esta se viene aquí a este lado bien y la de puerta que también la voy a poner ¿dónde estás? aquí y la puerta ahora le ponemos también el par de ventanas que le habíamos puesto esta ventana y la otra esta ventana ¿por qué no? esta y esta se le ponen unos techos y visto bien y visto bien a ver esos techos ¿dónde está el que es? no lo veo me lo he saltado este el que es triangular y va pegado a esos otros entonces va ahí no pegado a ese lo giramos lo giramos y este es el que se va a poner tonto hombre que se iba a poner tonto le doy otra vez a las orejas y aparte que esto lo hemos hecho ya en otros esta la pongo ahí adelante con cristalera y estos dos edificios quedan unidos pero son dos cosas totalmente distintas le vamos a poner también su cartel a este otro aquí y están aquí los carteles no aquí su cartel de lo que es y es la casa la pintura o algo así le podemos llamar ahí estamos ahora hay que traer la madera para todo esto hay que traer la madera pero va a tener una doble puerta una puerta aquí peatonal para entrar aquí la gente y una grande aquí cuando traigamos muchas cosas a descargar que ya nos metemos con el vehículo que sea por aquí y lo mismo y este pozo va a desaparecer de aquí y haremos como en el otro lado podemos poner una ahí en medio un pozo o lo que se nos antoje pero este pozo aquí en medio ya queda mal este pozo aquí en medio queda mal vamos a quitar el cubo con agua porque aparte de que no lo uso no queda bien de verdad es que queda muy horrible ahí en medio de la nada el solo pum a tomar por saco 10 hemos recuperado en este almacén que ya tenemos pinturas en este almacén habría que llevárnoslas todas para que estas son las pinturas de las casas que pudiese elegir yo mis colores que ya son el marrón el rojo y el gris marrón, rojo, gris para mis casas para las que yo decida hacer marrón, rojo, gris ya está decidido lo voy a pintar estas otras vamos a vaciar el cochecito a vaciar a bajar el cochecito a vaciar nada dejamos procesado un poco de algo hoy que nos queda un poquito de tiempo en el día de hoy para procesar algo no me vas a dejar te vas a poner tonto que lo saco eh que lo saco el cochecito el cochecito si lo que no sacas el otro entonces vamos a ver si consigo sacar solo el remolque por debajo yo y voló a ver donde se desengancha esta vez no lo sé pero se ha desenganchado que es lo importante lo importante es que se ha desenganchado que lío lo de llevar vehículos aquí los remolques y demás que lío vale este ya va a su rollo que ahora lo voy a enganchar con este como decía yo vamos a procesar y tal solamente con los remolques y demás hemos perdido el ratito este no nos da tiempo ni a procesar no quería es que quería enganchar el otro realmente quería enganchar el otro remolque el pequeño mira voy a ir a por el cochecito voy a coger el pequeño que dejé de estorbar y luego ya le doy la vuelta a la pick up vaya ratito vaya ratito más bueno que nos estamos pasando con las con las remolques voladores los remolques voladores mira el capítulo para remolques voladores esto es muy clickbait y me gusta venga ya como va tan bug estoy andando a la C a ver aquí no un poquito más para atrás no un poquito más atrás ahí ahí se enganchó se enganchó lo hemos conseguido lo hemos conseguido una cosa menos que hacer lo voy a alejar y no vamos a venir aquí a la zona de procesado hop hop ahí estamos y ahora le voy a dar la vuelta al otro pobrecito es que míralo pobrecito rota el vehículo el pobre ahí está mira las ruedas dentro de la casa las ruedas dentro de la casa tú desengancha el apicup anda y ahora miramos a ver dónde acaba el remolque te han movido una silla arriba que me ha asustado y todo no esperaba ese ruido tan molesto así de repente remolque que puedes bajar de mi tejado vale lo baja 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 no venga otro intento más a ver dónde acaba no pero casi lo va intentando él lo va intentando peor venga vuelca hacia algún lado donde pueda yo cogerte con la pico ahí es bien ahí es bien ahí es bien ahí es bien ahora te pones recto y todo bien correcto solo la vuelta solo la vuelta eso es eso es bien 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 la pica a ver que lo engancho y lo quitamos ya también de aquí anda porque me están desesperando he enganchado ha quedado y lo aparcamos al lado de este grande que es donde estaba antes pero ahora ya sin la bueno sí que se ha venido para adelante no iba tan rápido como para que llegase tan lejos pero bueno pum me estrella contra la casa de alguien ya lo siento alguien no sé quién eres pero me estrella contra tu casa y lo siento no ha sido adrede fue sin querer queriendo quién decía eso el chavo ¿verdad? pues nada más vamos a irnos a dormir hoy si nos vamos a dormir un poquito más pronto que otros días pero insisto mañana tendréis vídeo mañana tendréis vídeo de Run Simulator y haremos más cositas hombre daremos de comer a los animales procesaremos un poquito de carne como habéis dicho sobre todo ternera también en queso que tenemos para procesar queso tenemos por aquí queso para ser procesado pues haremos unos quesos con mohos y la carne de cerdo todavía queda muchísima carne de vaca que es es que mira vacías son 6 las que hay para vender nos llevamos todo y es que tenemos dineros tenemos 28.000 dineros 28.000 dineros enciende todo esto que parece como que seguimos muy oscuras hombre y este tejado aquí no le puse ni tejado ni le puse nada tú aquí le falta un trozo de tejado también aquí ahí para poder andar por ahí porque me subo voy por aquí arriba y de repente ay que bonito mi suelo me he caído me voy a dormir me voy a dormir espero que os haya gustado el vídeo voy a intentar subirme espero que os haya gustado el vídeo de hoy si es así ya sabéis como siempre os digo manitas arriba que os agradecen un montón dejadme lo que queréis en los comentarios suscribirse y campanitas si recién llegáis y si os gustó el vídeo pues mañana más chai toh chai toh Gracias por ver el video.